De Tijuana Tamazula De Jalisco a Culiacán Dicen que en las madrugadas Un avión miran pasar En el rancho de Coloma Siempre se oye aterrizar Que alegre se ven los plebes Cuando los miran llegar Andan todos encierrados No les gusta lamentar De puros carros blindados Siempre les gusta pasear El cabal y es el amigo Que les voy a presentar Cuando su apodo se escucha El solo empieza a temblar Muchos de cuidar la espalda Siempre ha sido a todo dar Música Hay hombres con mucha fuerza Otros con mucho valor Pero les falta cerebro Y al cabal y le sobró Viejilos primavera La corona se llevó Música Cuando agarra la parranda Siempre le toca a la banda Estos champuros corridos Como es el del compachaca Con amigos y mujeres Disfrutar de la paseada Música Amigos de Sinaloa Si lo quieren saludar En Tamazula, Durango Donde lo pueden hallar En el rancho La Higuerita Coloma o el Carrizal